Mijail Gorbachev, último líder de la Unión Soviética, muere a los 91 años. Hace un año, el último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, lamentó no haber podido prevenir el fin de la URSS, un suceso que cambió el equilibrio de poder del mundo. Mijail Gorbachev, quien como el último líder de la Unión Soviética libró una batalla perdida para salvar un imperio en ruinas pero, produjo reformas extraordinarias que llevaron al final de la Guerra Fría, murió a los 91 años, informaron este martes 30 de agosto medios rusos. Las organizaciones noticiosas citaron un comunicado del Hospital Clínico Central diciendo que Mijail Gorbachev murió después de una larga enfermedad. No se dieron otros detalles. ¿Quién fue Mijail Gorbachev? Aunque estuvo en el poder menos de siete años, Gorbachev desató una serie de cambios impresionantes, pero rápidamente lo superaron y resultaron en el colapso del Estado autoritario soviético. La liberación de las naciones de Europa del Este de la dominación rusa y el fin de décadas de confrontación nuclear este-oeste. Su declive fue humillante. Su poder fue minado irremediablemente por un intento de golpe en su contra. En agosto de 1991, pasó sus últimos meses en el cargo viendo república tras república declarar la independencia hasta que renunció. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética cayó en el olvido un día después. Un cuarto de siglo después del colapso, Gorbachev dijo a The Associated Press que no había considerado el uso generalizado de la fuerza para tratar de mantener unida a la URSS porque temía el caos en un país nuclear. El país estaba cargado hasta los topes de armas y hubiera empujado inmediatamente al país a una guerra civil, dijo. Muchos de los cambios, incluida la ruptura soviética, no se parecían en nada a la transformación que había imaginado Gorbachev cuando se convirtió en líder soviético. En marzo de 1985, Gorbachev ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990 por su papel en el fin de la Guerra Fría y pasó sus últimos años recogiendo elogios y premios de todos los rincones del mundo. Sin embargo, era muy despreciado en casa. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.